hola amiguitos cómo están bienvenidos a otro vídeo con parker louis me la toys amadeus toys estamos ya a puertas del 2024 y vamos a hablarles de las novedades del 2020 y también desde que va a pasar mi canal en nuestro canal en 2024 y miren nada más ya se viene con fuerza muchas películas muchas novedades y ansiedad como intensamente que viene con dos una nueva emoción como esa ansiedad y también envidia vergüenza y tedio con todas estas emociones intensamente dos se pinta como una película también amor y además van a sacar seguramente los juguetes así que estamos atentos amigos para poder ver este gran esta gran película y además que amadeus va a querer seguramente también los juguetes así que vamos a tener la oportunidad de ver esta película de cine y que nos esperará pixar nos va a sorprender nos va a hacer llorar vamos a ver otro de los avances que también se viene con pixar es de esta película y bueno amigos esta es otra película que se viene con fuerza la película helio de disney pixar va a tratar de un niño que bueno visita a otros años que tiene 11 años y miren de repente se va al espacio y va a conocer a otros seres va a tratar con su mamá sí así que también se viene esa película vamos a ver qué tal qué tal nos lleva a esta película pero también se viene otra película animada y bueno otra de las películas que hemos estado esperando todos los fanáticos de la vieja escuela como yo es nada más y nada menos que garfield fuera de casa si nuestro viejo amigo garfield va a regresar y yo hago la voz oddy también está también su papá vic y bueno esta nueva película de garfield se pinta como una película muy emocionante vamos a ver qué tal qué tal está la animación y hemos visto los trailers así que espero que sea una película que nos agarre y nos engancha amigos así que esas son otras las novedades que se viene este 2024 y bueno acá tenemos una imagen de badwills porque amadeus está enganchadazo con el badwills y este año 2024 tenemos que conseguir más badwills para la nueva colección de amadeus y bueno también se viene la película de halloween en youtube y bueno amigos ya comidas hasta el 2025 porque amadeus está pensando en otras temporadas aquí en amadeus toys así que vamos a estar muy contentos porque tenemos más canal de amadeus para rato y bueno estas otras novedades que se vienen son y bueno lo que se nos viene también para todos los que hemos estado esperando el regreso minios 4 que va a estar espectacular ahí con nuestro amigo grupo y ya quiero regresar el año pasado y también se vienen y por qué no hablar de kung fu panda 4 que es una película que también queremos ver con amadeus y se viene con todo cuando nos hablan de un nuevo villano y ese nuevo villano se llama y también para todos los fanáticos de ghost monster se viene la nueva película ghost monster frozen empire que es una continuación de after life con todo el reparto original y bueno nosotros estamos contentos porque con amadeus amamos ghost monster y además se vienen también los juguetes como el hombre también de malvadiscos stay puff y también todos los personajes que ya han salido han salido algunas imágenes en internet como las los personajes este principales de la película con sus trajes también similar a lo que hemos visto y también viene por ahí es laima es laima se viene con su trasero y bueno también algo que hemos estado esperando son los juguetes de number blogs creo que está de youtube este se ha vuelto muy popular entre los niños y además que les ayuda a contar y a sumar y a ser de las aritméticas toda una odisea de diversión y bueno también tenemos el amazing digital circus que también está en esta nueva temporada seguramente va a crecer porque tiene muchos adeptos muchos fanáticos y todos queremos saber qué es lo que sucede y además los juguetes que están muy bonitos ya todos los niños han pedido ahora en navidad y bueno pues queremos tenerlos todos definitivamente otra cosa que se viene con fuerza es la película de coyote versus acme una película que además este ha sido anunciada bastante por este un youtuber también que se llama peter grayson que bueno él ha anunciado y también este él ha hablado estamos viendo una foto de john cena que también creo que va a aparecer en esta película y bueno se viene con todo warner bros con esta nueva franquicia amigos y retomando un poco los bonitos y bueno amiguitos feliz año dos mil veinticuatro nos vemos en el próximo año con más novedades y vídeos amadeus despídete también va a aparecer luana chao chao amigos y también no olviden el canal de inglés adiós revisen